¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV y a estos diálogos de facultad que en esta oportunidad, déjeme contarles, tenemos una noticia interesante que ya se ha conocido a nivel de toda nuestra facultad y no solo, sino que de toda la universidad, porque se va a dar inicio al primer doctorado en educación en nuestra Universidad de Chile. Y este doctorado tiene en él un rol muy, muy importante en la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque se dicta en conjunto con nuestra facultad, más la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad. Es muy atractivo porque es un esfuerzo conjunto, interfacultades que le da una mirada interdisciplinaria al doctorado en educación. Una aspiración muy antigua, por supuesto, en nuestra facultad, pero de toda la universidad. Para ponernos al día en cómo va todo esto, su sentido y su proyección, vamos a conversar con Joana Camacho, académica de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, del DEP, forma parte también de la Cátedra Amanda Lavarca, en fin, en los doctorados del CGCAL, pero está formando parte del comité académico de este doctorado y por lo tanto nos puede poner súper al día en todo lo que está ocurriendo. Joana, mucho gusto saludarte, muy bienvenida y muchas gracias por darnos este tiempo para poner en común en nuestra facultad esta tarea. Muchas gracias, Felipe, a ti por la invitación y por poder compartir con nuestra comunidad y también, digamos, con el público general esta gran noticia para la Universidad de Chile, que es la instalación de nuestro programa de doctorado en educación después de hartos años de trabajo. Como tú ya lo mencionabas, es un trabajo muy interesante que se ha desarrollado y que tiene como principal característica esta dimensión interdisciplinaria en el sentido que convergen distintas distintas unidades en la gestión, que constituyen también el claustro académico y que además, digamos, ponen sus mejores esfuerzos para desarrollar un programa de alto nivel y de alta calidad para formar nuevos y nuevas investigadores e investigadoras en el campo de la educación. Joana, nuestro decano Carlos Ruiz Schneider mostró su alegría por esto, señaló lo importante que era el formar nuevos investigadores con sentido crítico, con una mirada de revisión de las políticas tradicionales, etcétera. Pero además dijo que queremos que el doctorado tenga una fuerte impronta desde las humanidades. A tu juicio, ¿cómo desde nuestra facultad, desde las humanidades, se le pone una impronta distinta a solamente la mirada más tradicional en términos de educación? Bueno, efectivamente, el programa tiene cuatro líneas de investigación. La primera línea tiene que ver con la profesión docente y su ejercicio. La segunda tiene que ver con la educación escolar, enseñanza, currículum, tecnologías y evaluación. La tercera tiene que ver con las bases históricas, filosóficas, económicas y sociológicas de la educación. Y la última tiene que ver con las neurociencias, educación y aprendizaje. Desde el trabajo que se ha venido desarrollando en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que, digamos, tiene varios programas de formación docente, programas de formación inicial, ¿no? Tenemos las carreras de pedagogía, pedagogía en educación media, convenciones científicas y humanistas. Está la pedagogía en educación básica y, además, está dos pedagogías en ciencias, matemática y física, biología y química, vinculadas con la Facultad de Ciencias. Creo que la Facultad de Filosofía y Humanidades hace un tremendo aporte, principalmente en las tres primeras líneas, ¿no? Las que tienen que ver con la profesión docente, en donde, además de su experiencia, basta en la trayectoria que tiene de muchos años en la formación inicial, pero también en la formación continua, por ejemplo, a través del Centro de Saberes Docentes, ¿sí? Y, además, está la educación escolar, en donde nuestra formación se ha centrado precisamente en la reflexión de las prácticas pedagógicas, en una educación escolar situada, crítica y reflexiva, y también en la formación de docentes que investiguen y reflexionen sobre su propia práctica. Es decir, que contamos mucho con experiencia respecto a estas dos líneas, pero además, el aporte, que yo creo que es transversal desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, también tiene que ver con la reflexión que se ha hecho a propósito de las bases históricas, filosóficas, por ejemplo, nuestro propio decano, que dentro de sus líneas de investigación trata el tema de filosofía y también algunos aspectos, digamos, vinculados con historia de la educación, que también hay personas que constituyen, por ejemplo, el Departamento de Historia o el Departamento de Filosofía, que de alguna u otra forma pueden también contribuir a esta reflexión crítica y a la formación de nuevos y nuevas investigadoras, pero principalmente a esta visión de la educación dentro de un doctorado muy, digamos, interdisciplinario, flexible, pero también que conlleva a aportar a la discusión política y pública del país, ¿no? No solamente en relación a las políticas de formación docente, sino también a una mirada crítica de lo que significa la educación pública, por ejemplo, la educación superior y cómo precisamente estamos entendiendo desde nuestra facultad y desde la universidad qué es la educación y cuál es la educación que queremos en nuestro país. Johanna, ¿cómo se llevó este proceso? Porque no es fácil poner de acuerdo, no es fácil poner de acuerdo a nadie, no lo vemos habitualmente en los procesos públicos. Ahora, poner de acuerdo a gente dentro de un departamento es difícil. En una facultad, nada de fácil. Y en dos facultades, más un instituto, debe ser de mucho diálogo, de mucho tiempo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco este proceso que lleva a constituir este doctorado. Bueno, imagínate más aún la discusión entre tres facultades, ¿no? Filosofía y Humanidades, Ciencias Sociales y el Instituto de Educación. Efectivamente, bueno, este doctorado surge dentro de la propuesta de un marco de convenio de desempeño alrededor del año 2012, no recuerdo muy bien el año, 2012-2014, en donde me acuerdo mucho que era uno de los objetivos del convenio, no estoy segura si era el sexto, en donde la Universidad de Chile manifestaba su intención de crear un programa de doctorado y poner su mayor esfuerzo institucional, sus mejores recursos a disposición. Y creo que esto fue muy interesante, porque desde ese origen se convocan a varias comisiones que estaban conformadas por personas de las distintas unidades, en donde efectivamente tenían que llevarse a cabo discusiones, conversaciones, pero sobre todo acuerdos. Y esos acuerdos han venido fortaleciéndose en los últimos años para ir dándole mayor consistencia al programa, ¿no? Y finalmente, lo que me parece a mí más interesante es que a lo largo de esta discusión, nosotros como integrantes de la Universidad de Chile nos ponemos de acuerdo en ofrecer al país y también a la región, porque esperamos que también hayan postulantes del extranjero, las mejores ofertas, ¿sí? Le estamos poniendo lo mejor de cada uno, ¿no? De cada uno como académico, como académico, como departamento, como facultad, en disposición a este nuevo programa de doctorado en educación. Y por eso mismo tiene una visión muy interdisciplinaria, muy compleja, muy diversa, muy flexible también, porque sus líneas transitan desde el campo pedagógico, que por ejemplo nosotros hemos trabajado en el departamento de estudios pedagógicos, hasta, por ejemplo, las bases económicas de la educación que se pueden trabajar en distintas facultades. Entonces, en ese sentido, ha sido muy largo, muy complejo, llegar a un acuerdo, materializar este acuerdo a través de, digamos, de un documento que es el plan de estudios, el programa, pero a su vez también convencer a la propia comunidad, ¿no? A través de las diferentes instancias, del consejo universitario, del senado universitario, y que finalmente, digamos, la universidad diga, estamos de acuerdo, aprobado. Esto fue la aprobación final, si no me equivoco, el 2 de diciembre, ¿no? Del 2021. Claro, la aprobación final, el decreto universitario tiene fecha, cuando se crea, digamos, el departamento, el doctorado, después de todo esto, con fecha 16 de diciembre del 2021. 16, perdón, sí, ya está recién, no tiene ni un mes de, todavía estamos, esta conversación la estamos sosteniendo, justo casi al mes de que esto ocurrió. Joana, la historia de la educación, es decir, nuestra facultad tiene una larga, larga historia en el tema de educación, tú ya lo has señalado, desde que fue arrebatada la pedagogía, sabemos durante la dictadura, donde se ha radicado el estudio, fundamentalmente, y la formación docente ha sido justamente en nuestra facultad. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido llevar adelante esta fórmula de acuerdo? ¿Cuáles son las bases en las cuales, en definitiva, descansa ya la parte más académica, más de los proyectos, de los contenidos que se van a impartir? Tú ya nos señalabas las cuatro líneas, pero eso, si lo puedes desarrollar un poquitito más. Sí. Tú, tú, micrófono. Bueno, el programa, como cualquier programa, digamos, de la Universidad de Chile, está constituido a través de un comité académico. Este comité académico, en la actualidad, es coordinado por la profesora, además, premio nacional, Beatrice Ábalos, que es integrante del Instituto de Educación. Y además, según el acuerdo que se decretó, el comité académico representa o está integrado por personas de las distintas unidades. En mi caso, yo soy la representante de la Facultad de Filosofía y Humanidades en este momento. Eso es lo primero. Lo que nosotros hemos venido viendo, y porque estamos también recién instalándonos, es que cuando se inicia y se abre la posibilidad de un programa, se hace una convocatoria abierta que se sigue manteniendo hasta la fecha. Es decir, personas que cumplan con ciertos criterios para pertenecer a un programa de doctorado, definidos por nuestra propia universidad y también definidos por la CNA, por ejemplo, ¿no? Y entonces se hace como una primera convocatoria de las distintas unidades abierta y se mira quienes finalmente pueden cumplir y contribuir efectivamente a un doctorado en educación y se define un claustro académico. En este momento, el claustro académico que nosotros tenemos está constituido por académicos y académicas de estas cuatro unidades, ¿ya? Sin embargo, lo que estamos viendo es que evidentemente ha pasado mucho tiempo entre las discusiones, la conformación del programa, la aprobación, y que evidentemente se han incorporado nuevos académicos, se han actualizado otros, otras, y en ese sentido entonces el comité académico ha decidido que se va a ampliar la convocatoria nuevamente al claustro académico de forma abierta a través de las escuelas de posgrado de cada una de las unidades. Entonces, en ese sentido, siempre es como ventanilla abierta, ¿no? Va a haber las posibilidades de intercambio, de flexibilidad, y eso es muy interesante porque le va a dar una dinámica muy interactiva al programa de que pueden ir variando las personas de acuerdo a sus intereses, ir variando las líneas, pero sobre todo también es muy interesante que si el programa ha constituido cuatro líneas de investigación con un claustro definido, es importante también comprender que eso va a ser dinámico en la medida de ir viendo, por ejemplo, los intereses de quienes van ingresando al programa, ¿no? En este momento no tenemos estudiantes, no sabemos cuáles son las líneas que más les interesa, no sabemos cuáles son los problemas de investigación que quieren resolver, y entonces efectivamente eso le va a ir dando una dinámica de renovación, de actualización, si se quiere, constante al programa. Ahora bien, el programa tiene un plan de estudios que es muy flexible, entonces en ese sentido cuenta, por ejemplo, con tres cursos obligatorios, que de acuerdo, digamos, como a la experticia, se han propuesto personas que lo hagan, de forma también como colectiva, ¿no? No hay cursos como para una sola persona, sino que hay como, digamos, cursos más colectivos, por ejemplo. De la misma manera, también hay electivos, y los electivos van a irse proponiendo de acuerdo a la disponibilidad del claustro, y se va a ir conjugando también en la medida de las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? De quiénes sean, qué quieren investigar, en dónde están las profundizaciones que requieren, y en ese sentido, entonces, digamos, como que vamos a ir mediando quiénes, cómo y cuándo vamos a ir instalando los cursos. Y, Joana, ¿y cómo ha sido ese interés? Conversábamos antes de iniciar la grabación de esto, que estabas ahí mirando los numeritos de cómo ha ido avanzando esto, ¿y cuándo crees tú que se comienza ya más definitivamente a echar a andar, digamos, las tareas mismas? Bueno, el programa ya echó a andar, ya estamos empezando a trabajar, ha sido muy interesante porque una vez que se publica la noticia de aprobación del programa de doctorado a mediados de diciembre, pues vemos que hay una gran expectativa, que hay muchas personas interesadas, y entonces, de alguna u otra forma, empezamos a recibir consultas, ¿no? Por ejemplo, cuándo parte, hay becas, cuántos cupos, etcétera. Una vez que resolvimos que se abría el periodo de postulación, el cual en este momento está abierto, se abrió el 10 de enero y va hasta el 13 de marzo, hemos visto que hay mucho interés, que hay interés no solamente nacional, sino también internacional. Nos han consultado mucho acerca de, por ejemplo, en qué modalidad se va a dar, si requiere o no dedicación completa o exclusiva, cómo es el tema de las becas, bueno, en fin, como mucha, digamos, interés sobre incorporarse a este nuevo programa, a pesar de que llevamos tres días en la postulación. Bueno, como estamos esperando el ingreso de la primera corte, y estamos también en un proceso de instalación, y lo queremos hacer, digamos, de la mejor forma, porque todos estamos aprendiendo de esta experiencia, el comité académico resolvió recibir siete vacantes, y otorgar, bueno, gracias, digamos, al compromiso de la universidad, cinco becas completas para, digamos, las mejores postulaciones. Notable, ¿eh? O sea, ya está caminando una cuestión que fue tantos años, y para ti, Joana, déjame preguntarte lo más en lo personal, con tu trayectoria en distintos claustros destinados a magísteres, en CGCAL, en tu experiencia en la cátedra Banda Labarca, etc., ¿qué significa hacerte cargo en una medida, y representar a la facultad en esta aspiración? La palabra es grande, pero vale la pena para este doctorado, es una aspiración histórica de la facultad. ¿Cómo te sientes ahí tú, y cómo lo ves? Bueno, personalmente para mí ha sido una tremenda alegría, voy a decirlo así, también es un tremendo desafío, porque yo participé en el doctorado en una de las primeras comisiones que se fueron turnando hace mucho tiempo, alrededor del año 2014, luego el doctorado se reactiva, me invitan al claustro, y bueno, y finalmente llego a integrar el comité académico en representación de la facultad. Bueno, para mí es muy importante, porque a mí el tema de la investigación en educación me apasiona, yo soy profesora de química, de formación inicial, entonces después de tantos años, ver que la Universidad de Chile tiene la posibilidad de formar nuevos y nuevas investigadoras en el área de educación, personalmente creo que es un reto súper, súper importante. Ahora, yo me puedo sentir muy orgullosa de que sea yo quien representa la facultad de filosofía por determinados criterios que se dieron, pero también tengo que ser humilde y reconocer que no quiero quedarme ahí toda la vida en representación, sino que efectivamente en esta dinámica propia del doctorado, de ser activo, flexible, pues esperaría que luego de la instalación pudiera incorporarse otras personas, también para tener la posibilidad de participar, y sobre todo conocer y crecer de estas oportunidades de gestión, de lo que significa instalar un nuevo programa de educación, de lo que significa también ir instalando líneas de investigación y miradas, que también en este momento, bueno, ha sido discutido, por supuesto, porque la Universidad de Chile es muy compleja, muy diversa, y tratar de poner toda esa diversidad en cuatro líneas, por supuesto que es muy complejo, pero también es muy interesante, porque a mí en lo personal, me ha permitido tener una mirada mucho más como enriquecedora de la propia institucionalidad y de la propia universidad, y darse cuenta que si bien hay muchas cosas en las que no podemos estar de acuerdo, podemos opinar diferente, con un trabajo ardo y complejo, también podemos llegar a consensos y lograr grandes cosas, como ahora precisamente tiene que ver en cómo vamos a contribuir a la formación de investigadores, investigadores en educación, que de alguna u otra forma también van a trazar y a resignificar lo que significa la educación en nuestro país, entonces eso es muy importante, y seguramente van a pasar algunos años para ver los efectos, pero me parece muy interesante que en este momento ya podamos decir, ¡ay doctora! Joana Camacho, académica de nuestro Departamento de Estudios Pedagógicos, integrante del Comité Académico del Doctorado, del nuevo Doctorado de Educación de la Universidad de Chile, te queremos agradecer la gentileza de destinar estos minutos a poner en común con toda la facultad lo que se está trabajando en torno a este nuevo doctorado, un millón de gracias Joana. Muchas gracias Felipe, a ti por la oportunidad, y bueno, invitarles a conocer nuestro programa, a participar y a apropiarse también, porque hace parte de la comunidad y particularmente nuestra facultad. ¿Dónde consultar, Joana, perdona, ¿dónde consultar los elementos que nos dan la dirección web o lo que sea? Bueno, el programa está, digamos, en este momento por un tema administrativo alojado en Paxo, tiene un correo electrónico que es doc de doctorado, doceducacion arroba Paxo punto CL. Igual estamos, digamos, a través de las redes sociales, es muy importante que, digamos, reconocer que las cuatro unidades están involucradas, entonces allí también está circulando información acerca del programa. De nuevo, muchas gracias Joana, un gusto saludarte. Muchas gracias Felipe, a ti. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por acompañarnos y nos reencontramos en otro diálogo de facultad en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias.